Saludos caminantes, pasajeros temporales de este tren de la vida Este es el río Niágara Y esos recogidos que hacen ahí los turistas Estamos en este momento en un trail Que se llama un sendero, una caminata Lleno de rocas, bien bonitas Aquí nos vamos Vamos a acudir aproximadamente, creo que los 10 kilómetros de recorrido Y va todo al lado del río Niágara Aquí vamos